Esto se origina a raíz del muy lamentable accidente que terminó con el fallecimiento de un trabajador municipal en Artigas. A raíz de eso presentamos una nota solicitando esta reunión y hoy la reunión se desarrolló muy positivamente. En primer lugar, un reconocimiento de los señores intendentes a esta actitud que tuvimos los ministros. En segundo lugar, una resolución del Congreso de Intendentes que en 60 días se deberá superar el atraso que el Congreso tenía en relación a la propuesta que hace más de un año hicimos con un borrador que presentamos en enero de 2017 un borrador de un convenio marco entre el Congreso de Intendentes y la Federación Nacional de Municipales que nuclea a todos los adeoms de cada departamento. Y ese convenio marco, entre otras cosas, incluye un capítulo muy importante de seguridad y salud laboral. Y en ese sentido, también creemos muy importante la prioridad que el Congreso le ha dado a este tema a partir de este hecho lamentable. Yo quiero destacar que luego de ese lamentable hecho tuvimos la solicitud de la propia Intendencia de Río Negro de que el Ministerio fuera a ver en qué condiciones están los camiones, las máquinas y las instalaciones de la Intendencia. Tuvimos solicitud del alcalde de Bella Unión para lo mismo y fuimos y el Ministerio actuó. Tuvimos una propuesta de un plan de seguridad y salud laboral de la Intendencia de Montevideo, que estamos trabajando junto con la Intendencia de Montevideo, así que creo que son reacciones positivas, además del trabajo que venimos haciendo con la Intendencia de Artigas, a ese lamentable hecho y que yo creo que esto colabora a que a partir de esta resolución de hoy del Congreso de Intendentes sigamos avanzando.